Egunon, buenos días a todas. Quiero agradeceros a todas los esfuerzos que estáis haciendo por afrontar cada día esta pandemia de coronavirus. Cada día estamos más cerca de volver a reencontrarnos en las plazas, de poder abrazarnos, porque juntas y unidas le vamos a ganar la batalla. Laester, berris, besarka tukogara plasetan, el karreki borroka irabasiko dugulako. Agur.